El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que traen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto amor Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo Pero lo puedo arreglar Amor, no solo de tan libre No me excusas, vivo yo Solo de errores aprende Yo sé que estudio mi corazón Deja pegar el destudo Es otro perro con ese aguas Y nos destino a ser yo No te bajes, no te bajes Oye negrita mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Llega mi sábado A mi piel mejor de mi negra No me castiguen más Porque de afuera Sin ti no tengo más Solo de un ritmo me ha repetido Estoy como el ave que vuelve a su niño Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de tan libre No hay una excusa, vivo yo Solo de errores aprende Yo sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti